¿Cómo está Falconeros? Aquí me ha Falcón, traiéndoles un video más, señores. Bueno, señores, ya salió lo que es la información para los Games with Gold del mes de junio. Bueno, una cosa, un pequeño detalle, una buena noticia, de cierta forma. Games with Gold celebra un año ya, que bueno, yujú. Van a dar tres juegos ahora, van a dar tres juegos para lo que es Xbox 360, perdón. ¿Por qué? Por el aniversario, es como una cierta forma de recompensar o de celebrar. Eh, Games with Gold, ¿verdad? Que ya lleva un año. Ahora, una buena noticia para los de Xbox One es que ya va a haber Games with Gold para ellos también, Xbox One. Va a ser, pero va a ser, ¿cómo se llama? Ellos van a seguir siendo dos juegos, mientras que los de 360 van a seguir tres juegos. Pero bueno, ya hay que empezar con lo que es la información. Y pues bueno, empezando a lo que es desde, a partir de mañana, van a dar gratis lo que es Dark Souls. Dark Souls, ¿verdad? Para 360 va a abarcar lo que es el día 1 hasta el día 15 de junio. Eh, Dark Souls, típicos perros ladrando. Dark Souls, gratis para 360, ahorita vamos con la Xbox One. Y bueno, para la otra mitad del mes, del 15 al... ¿Cuántos meses, días tiene como? ¿30? Sí, 30. Tienen 30, sí, 30. Eh, del 15 al 30 van a estar dando gratis lo que son el Charlie, Charlie Mordor, que no conozco ese juego. Y Super Street Fighter 4, Arcade Edition. Eh, chido. No conozco Charlie Mordor y el Super Street Fighter, digamos que nunca me pegué mucho con el Super Street Fighter. Pero bueno, pues es gratis, así que hay que aprovechar. Y bueno, para los de Xbox One, eh, se viene esto siguiente. Muy bien, eh, para los de Xbox One, perdón. Se va a dar lo que es el juego de Max, de Girls of Brotherhood. Max, la maldición de la hermandad, en español. Eh, y también se va a estar dando el juego de Halo, Spartan Assault. Bueno, no he jugado ninguno de los dos, pero bueno, Xbox One lo tengo aparte, ¿verdad? Y creo que esos también están en 360, no sé, no importa eso. Pero bueno, ya saben, los de Xbox One ya van a tener juegos gratis. Para las personas que no tengan juegos ni nada de eso. Pero bueno, esto sería todo. Esperen el siguiente mes con los Games with Gold. Y pues, ni modo. Ni modo. Ya está, a disfrutar. Y yo sigo con la esperanza de que den Sniper Elite B2. Pero bueno, les toca todo. Adiós.